Es una actividad que ya la hicimos el año pasado, los chicos vinieron, ellos hacen un campeonato y hacen, juntan donaciones y bueno, el año pasado nos pudieron donar las mesas y las sillas que hoy tenemos, o sea, son los bancos con sus banquitos, las mesas con los banquitos juntos y bueno, este año decidieron de vuelta elegirnos y bueno, ahora nos trajeron zapatillas, ropa deportiva, algunas pelotas. Estamos asistiendo alrededor de 60 chicos, vienen algunas madres también con sus hijos y más o menos nos manejamos siempre la misma cantidad. Hay un grupo fijo desde hace 4 años, 5 que tenemos el comedor, es un grupo fijo y algunos se van renovando. Para nosotros es una bendición porque sabemos que la necesidad que tienen los chicos, sabemos que realmente para ellos les es útil y que para ellos los va a hacer feliz de alguna forma y esto de recibir de afuera, de que nosotros estamos acá y bueno, viene gente de afuera a darnos algo, nos hace sentir especial por así decirlo. Es un proyecto, como decís vos, que hace más de 10 años que lleva adelante el club. Nosotros practicamos rugby y como todos saben, más ahora que están en boga este tema, el rugby no se agota solamente en la práctica del deporte, el rugby tiene conceptos muy arraigados en lo que son la solidaridad, el sacrificio, ser generoso, la entrega y es así que hace ya unos años, muchos años, se decidió llevar adelante un proyecto solidario como un modo de formación de nuestros jugadores y también para empezar a vincularnos en lo que son las distintas situaciones que vive el país. El tema de Zapatillas es de parte de un veterano nuestro, un jugador de veterano, Jerry Simonelli, que tiene un contacto con un fabricante de zapatillas y que todos los años conseguimos que a nosotros nos haga una donación. Es una donación en bulto que nosotros tenemos que clasificar, que tenemos que retirar, cargar, llevar, con lo cual la acción solidaria comienza muchísimo antes de lo que es esta entrega. ¡Canto, pero tanto, 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 para estar aquí!